La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia En vista de eso, como fue Tito quien empezó la cosa, les he pedido que dé el último toque entre ustedes a esta obra de caridad. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia El Señor Guarda a los peregrinos Alaba alma mía al Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Mas os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos. Como vuestro Padre Celestial es perfecto.